Hola Claudia, fíjate que el PRD, el partido de la revolución democrática, está en serios problemas. Sí, estoy viendo que está a punto de perder el registro. Alcanzó apenas el 2.9% en Quintana Roo, pero además tiene problemas en otros cuatro estados. Claro, sí, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca. A eso hay que agregarle que en el 2021 perdió 15 estados. Sí. O sea, el partido que creó Cuauhtémoc Cárdenas en 1989, después de haber perdido en las elecciones de 88 ante Carlos Salinas de Gortari, podría desaparecer muy pronto. Sí, fue una de las bases para lo que ahorita es Morena, ¿no? Exactamente, hubo ese partido de izquierda que fundó Cuauhtémoc Cárdenas Solorza, ¿no? Con Ifigenia Martínez y estuvo Muñoz Ledo, importantes perdias que han salido en ese partido político y hoy, lamentablemente, está a punto de desaparecer. Sí. ¿Qué pierde el PRD? Prerrogativas. Ya a partir del 2022. Sí, ya los recursos que es para... Ya no va a tener recursos. Y eso significa carencia de todo. Sí. Carencia de todo. Entonces, el partido de la Revolución Democrática, solamente un milagro podría salvarlo. Sí, ahí hay varios partidos que están ahí como que todavía en la tablita, pero ahorita el PRD y ahorita pensamos que yéndose en coalición para la gobernatura, ahí va a alcanzar nada, tampoco nada. No, porque... No, pero nada tampoco. Fíjate que el PRD es el que pone a la candidata a la gobernadora, Laura Fernández. Él eligieron mal. Porque las consecuencias están a la vista. Sí, escogieron mal a la candidata porque, bueno, la persigue muchas cosas de corrupción, ¿no? Este, que dejó mal a... Cuando estuvo gobernando ahí el municipio de... Puerto Morelos. Puerto Morelos. Ve cómo dejó el municipio. Y el PRD, digo, un partido con historia. Porque, digamos que... Confianza por Quintana Roo es otro partido que va a desaparecer, partido local. Bueno, pero no tiene la historia que tiene. Exactamente eso voy. El PRD es un partido con historia que hoy día, lamentablemente, la mala conducción, los problemas internos y todo. Los malos candidatos que han estado al frente. Los malos candidatos, los malos dirigentes han llevado ese partido ya prácticamente al borde del precipicio. Colapsar, yo creo, que el partido. El partido. Entonces, 33 años de historia parece ser que están a punto de acabar. Llegan a su fin. Pero, fíjate que, como dicen, mientras estén en un hálito de vida puede estar papaloteando. Porque justamente se ha tratado una conferencia de prensa con PRI, con PAN, sus grandes aliados, para contender en el 2024. Y, bueno, también, o sea, ya hay el PRI que también anda ahí como que en la tablita de salvación. Tampoco da mucha esperanza, ¿no? Sí, digo, es otro partido con historia que podría tener graves problemas en los próximos años. De perder también el registro. Y ese es el partido con más antigüedad de historia en México. Históricamente, creo que es el papá de todos los partidos. De todos los partidos. De todos los partidos del papá. Irremediablemente, todos los políticos de hoy en día surgieron del PRI. Y luego el PRD surge de una escisión del PRI. Y el PRD luego da paso a Morena. Y luego PAN. Y luego otros partidos. Porque igual muchos partidos han aparecido y han desaparecido de manera inmediata. Recordemos a partidos de redes sociales, a progresistas. Y mucho más. El partido de encuentro social, el partido de encuentro humanitario. ¿Cuántos han salido de la nada y han desaparecido? Sí, no han pasado de cipena ni gloria, ¿no? Pero hoy el PRD será, entre poco, un partido de la historia. De la izquierda y la historia. Y de la historia. Amigos de Kaku Channel, soy Sergio Masté. Claudia Espinosa. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestras diversas plataformas. Nosotros les seguimos informando de lo que acontece en Quintana Roo, México y el mundo. Hasta la próxima. Bye.